Hola, hoy voy a prepararme un snack aquí algo rápido para antes de salir. Yo trabajo por la tarde, así que aprovecho a hacer muchas cositas en la casa por la mañana. Voy a hacer una tortilla. Y aquí tengo mi tortilla ya blanda. Y lo que voy a hacer es llenarla de mucho, mucho espinaca porque me gusta la espinaca. Así que esto va a ser muy fácil. Así que se va a hacer el lunch de hoy. ¿Ven? Ahí está mucha espinaca. Y lo que voy a usar es un poquito de queso. Voy a hacer el azolo para fundirlo ahí entre la espinaca. Un poquito nada más. Y entonces voy a acomodarlo aquí. Así. Y lo voy a poner en la plancha. Así que listo. Les voy a mostrar cómo se ve. A ver, voy a mover esto. Entonces lo pongo en ese pequeño sartencito solo para que se funda. Y voy a volver. Lo aprieto. Y solo esperamos a que se funda un poquito. Y esta tortilla va a estar deliciosa. Podemos levantar para ver si ya se está fundiendo. Si, no importa. Recuerden que solo quiero que se funda un poco el queso. Lo importante es que no. Le voy a dar vuelta. Porque quiero que se funda un poco el queso. Y listo. Y listo. Aquí voy a sacar mi quesadilla con espinaca. Lo ponemos en otro plato. He preparado esta salsa verde. Y me encanta la salsa. Así que le voy a poner un poquito de salsa para darle sabor. Eso decimos nosotros. Para darle sabor. Porque para alguien que no come chile dicen, bueno. Eso está muy picante. Y sí, está muy picante. Hay que tener el paladar preparado para comer mis salsas. Así que, bueno. Esta es mi quesadilla del mediodía. Me voy a disfrutar de mi quesadilla. Y nos vemos en el próximo video. ¿Ven qué fácil es? Súper simple. Mucha espinaca. Así que, que tengan un súper día. Bye.